Estamos contentísimos de entrevistar a alguien del Ecuador, que es un país muy querido por nosotros, porque valoramos muchísimo a la historia del Ecuador y a Rafael Correa y su revolución ciudadana también. ¿Cómo estás? Muy buenos días con todos. ¿Sí se me escucha? Sí, perfectamente, Javier. Bienvenido desde Venezuela. Un fuerte abrazo, hermano, ñaño. Hermano, hermano querido bolivariano, precisamente mi tema es Simón Bolívar. Uno de mis temas, pero mi tema principal fue ese, que me llevó a la Academia Nacional de Historia, yo soy miembro de aquí, de la Academia Nacional en Ecuador, gracias a Libertador, porque fue nombrado honorariamente por mi trabajo precisamente con Bolívar. He escrito el psicoanálisis de Simón Bolívar, Bolívar, escritor y periodista, y diario bolivariano, trescientos cincuenta pensamientos, un anecdotario. Un momento, las últimas cartas de Libertador, que son las últimas cartas en el último año de vida, y también, bueno, tengo como unos siete libros sobre Simón Bolívar, y tengo unos veinte libros en total sobre otros temas, psicología, Juan Montalvo es un pensador importante acá también, que era bolivariano también, Juan Montalvo, maestro de Royal Faro, es nuestro principal ideólogo liberal, Juan Montalvo. Eso, eso es mi andar histórico, en este momento estoy haciendo un estudio profundo sobre el incario, el incario también escrito sobre los incas quiteños, ya presenté un artículo en la Academia. Mis artículos se pueden encontrar en los boletines de la Academia, Nacional de Historia del Ecuador, en el Google, fácilmente, con mi nombre y con los artículos. Y me he preocupado también de, antes más, de dar conferencias a los jóvenes, a los jóvenes, sobre Juan Montalvo, sobre Bolívar, predicando la soberanía mental, la soberanía mental, en un proyecto que combina la historia con la psicología, dentro de los pensos. Yo he propuesto a muchas entidades, o sea, he desarrollado un proyecto que se llama precisamente Simón Bolívar, por supuesto, en Europa. Eso, eso es mi andar por aquí, por este mundo. Bien, mencionaste tu profesión de psicólogo, hablando de tus escritos. ¿Cómo ves la situación psicológica de la población de Ecuador? Las informaciones que nos llegan a Argentina, y creo que también a Venezuela, son bastante, no sé si nefastas, pero al menos controversiales, de los últimos años en esta parte. Bueno, yo sé poco de psicología, pero bueno, Freud escribió la psicología de las masas, y hay muchos otros psicoanalistas y psicólogos que hablaron del tema. ¿Vos cómo ves a tu sociedad hoy? Bueno, la sociedad está traumatizada, está traumatizada, y yo creo que ha sido traumatizada a propósito, por las fuerzas fascistas que nos están gobernando, para precisamente, cuando una persona está traumatizada, se paraliza. Entonces, nuestro pueblo está paralizado en este momento, y ellos, los que están saqueando los recursos naturales, nadie reclama. Claro, que estamos los correístas, lo bueno, yo no estoy, pienso igual que ellos, pero parecido, parecido, pero no estoy vinculado al partido, pero pienso parecido, porque soy bolivariano radical. Ese es mi pensamiento, entonces va de la mano con el pensamiento de Correa. Pero bueno, tuvimos esos 10 años, que parecieron un sueño, un sueño de desarrollo realmente, y de ahí para acá, ha sido una pesadilla, una pesadilla de muerte, sangre, es increíble cómo ha muerto aquí gente, por luchar contra la revolución, han matado a mucha, mucha gente, y han dejado morir, ha pasado mucha sangre por acá, ajá, entonces diría que nosotros estamos traumados, y también hasta un poco delirantes, creería, porque seguimos votando por las mismas personas que nos traumatizan, y que nos roban, y que nos hacen todo, y se les descubre, pues, y luego vuelven a ganar las elecciones, eso pasó recientemente, ha estado pasando, más bien, la fuerza política acá en el Ecuador, está a la derecha, parece, dominando un poco más, un poco más, ajá, pero en base también a ilusión, o sea, bastante moviendo la mentira, con los medios. Bueno, el medio, Xavier, Ecuador, no voy a decir que es igual que la Argentina, pero está viviendo situaciones similares, el correísmo, se parece bastante al kirchnerismo, y la realidad de Ecuador en estos últimos años, es bastante parecida a la Argentina, y ese periodo de una década que más o menos acá en Argentina fue de 12 años, a veces se la mencionan como la década ganada, pero duró 12 años, después distó mucho, incluso hasta con un gobierno surgido del peronismo, distó mucho de ser un gobierno nacional y popular, como históricamente era el peronismo, por eso lo veo, no igual, pero con muchas similitudes al Ecuador. Sí, 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 pues, tiene muchas similitudes, porque es un caudillismo, un caudillismo socialista, o populista, creo que Correa más pegado hacia lo socialismo, ¿no? y bueno, pero aún le han interpretado de todo lado, pero como decía Maradona, con Evita, hacia Boca y hacia la izquierda, entonces, creo que por ahí va, es una pena, es una pena también que allá se perdió, ¿no? Se perdió el kirchnerismo, o sea, al menos no se escucha acá nada, nada, nada de ustedes, de allá del kirchnerismo, sino más bien, también el fascismo le está, ganó, pues, ganó las elecciones allá, entonces, sí, estamos viviendo un periodo similar, sino que acá fue más, más, de más impuestos al país, y tranquilo, ¿no? Entonces, estamos en esa situación, sin gobierno claramente patronal, y proimperial, y, ¿no te digas a viernes? Tocar, bueno, contigo hay muchas cosas de qué hablar, porque el Ecuador, es un país extremadamente hermano, al que he tenido que viajar muchas veces, por razones familiares, mi suegra es chullita como tú, es quiteña, mi esposa, mi compañera, desde que estábamos en el liceo, es una ecuatoriana venezolana, y bueno, hay vínculos muy estrechos con el Ecuador, me falta el Napo y Pastaza, lo demás, creo que todo lo demás, la sierra y la costa, las conozco bastante bien. hace muchos años, antes de las migraciones forzadas, antes de este cambio, y, y pude disfrutar del afecto de los ecuatorianos, en todas las partes del país, quisiera preguntarte, desde el punto de vista profesional, ¿cómo perfila al libertador como ser humano, un hombre de contradicciones, un hombre con tanto sufrimiento en su vida, y sin embargo no fue un recetido social, era un hombre amigo de bailar, amigo de la buena mesa, no era tomador, sí comía mucho picante, pero era un hombre de decisiones firmes, y un hombre sistemático, ¿cómo perfila después de toda esa cantidad de investigaciones que ha realizado sobre el libertador? ¿Cómo perfila? La capa externa de Bolívar, y la capa externa de todos nosotros, la personalidad, goza también de la vida para calmar el dolor, también, Bolívar, no fue un resentido social, gracias a la crianza amorosa, tal vez de, de, de su esclava, Hipólita, Hipólita Bolívar, ella suplió, pues, del amor paterno y materno, y cuiden, ¿no?, a la, a la hermana, entonces decía, no conozco más padre y más madre que la negra Hipólita, luego, bueno, fue un hombre muy, también sensual, hedonista, porque tenía también mucho dinero como para gozarlo, y, él vivió una transformación en su personalidad, de ser un hombre mundano, a, a, al libertador, al, al, sufrió, como, como diríamos, como dice Pablo, un, un cambio, cuando le conoce a Humboldt, y cuando, a Humboldt y a Bonplante, hablando de París, en la casa de Farid, bueno, pero en esa época, Javier, Bolívar estaba, desahogándose de todas las frustraciones, y se consigue también con su maestro Simón Rodríguez, que es el que lo hace aterrizar, Bolívar estaba, de farra, Bolívar estaba, tú has hablado de, de su hedonismo, estaba dándole, dándole al cuerpo lo que el cuerpo pedía, y sin embargo, tengo una anécdota muy buena, casualmente de Humboldt, que dice, América está madura para la revolución, pero no veo al hombre, que la lleve adelante, mira, lo tenía en frente, exacto, y, y esa fue la frase que le cambió a Bolívar, ya, o, a la noble moderación, de su alma, dice, el varón von Humboldt, ¿no? Entonces, esa es una frase, que significa mucho, el cambio que él, se dio, pero pasó a ser un guerrero implacable, por ejemplo, la guerra muerte, fue, fue, fue una guerra sangrienta, fue una guerra, tremenda, no, no había español que no mataba, por eso, Sarmiento, hizo una comparación, entre, cuando, se incorporó al Instituto de París, entre, la forma de la revolución, de San Martín, y la forma de la revolución, de Bolívar, y, haciendo un poquito, de favoritismo, tal vez, no sé, pero bueno, hacía ver que era un poco, más ordenada, la revolución, de San Martín, y que por eso, no triunfó, no resultó, era demasiado ordenado, para, para esta gente, que, que era salvaje, entonces, Bolívar, en cambio, era un hombre, implacable, Bolívar, era un cambio, implacable, le hizo lucir, Sarmiento, su discurso, como un, un hombre muy, violento, hasta cierto punto, ¿no? yo les invito a que vean, en, es muy, es muy interesante, la relación entre Bolívar, y San Martín, no entro ahí, porque es un tema, muy profundo, y muy difícil, pero les invito, a que busquen, la carta de Sarmiento, en su visita, a San Martín, ahí, le habla de Bolívar, y de la visita, y de la entrevista, de Guayaquil, de Guayaquil, claro, bien, yo tengo un libro, sobre eso, hay un, un muy buen cuento, eh, todo conjetural, eh, de, de Jorge Luis Borges, que se llama Guayaquil, sobre eso, y más allá, cierto, no, está muy bien construido, y vale la pena leer, bueno, Javier, fue un gusto, tenerte hoy, con nosotros, te vamos a volver, a invitar, porque me interesa, que haya una persona, de Ecuador, que le interese, la historia, y que encima, la cruce, con el, con el psicoanálisis, y la política, me parece, una conjunción, muy interesante, así que, si vos estuviste a gusto, hoy acá, te vamos a volver, a invitar, no, claro que sí, encantado, cuando uno tiene, la oportunidad, de, de, compartir, de compartir, es muy hermoso, muchas gracias, más bien, a todos ustedes, y mucho gusto, amigos. Un abrazo fuerte, y mira, todo mi cariño, a ese pueblo ecuatoriano, que bueno, que, que es un pueblo hermano, no hay pueblo, que madure, antes de otro, cada pueblo, tiene su momento, que debemos, entenderlo, quererlo, y respetarlo, a cada uno, con sus particularidades, estamos seguros, de que te vamos a tener, nuevamente en el espacio, Javier, y voy a dedicarme, a leer tu trabajo, con más detenimiento, y ya te buscaré, en las redes, para que podamos profundizar, y conocer, y hacer cosas juntos, un fuerte abrazo, desde esta, cálida Venezuela, patria de Bolívar.